En la noche entonces, del 30 de abril, el submarino Conqueror detecta al crucero General Belgrano a 80 kilómetros de distancia. Él me escuchó la noche anterior a 80 kilómetros. Yo estoy hablando ahora de 1.600 yardas. Bueno, prácticamente se puede decir que no contábamos con defensa antisubmarina. Pero cuando el primero de mayo a la mañana, él mira con su periscopio, él lo ve al crucero que está a 20 metros del puerto Rosales haciendo combustible. Procede a observarlo y a mantenerse en esa situación. De manera que cuando el grupo de tareas, del cual era su comandante, emprende la ida al este, el submarino Conqueror lo tenía debajo del casco, siguiendo nuestras aguas. Cuando golpea el torpedo en el casco, lo hace en la mitad del buque, el primer torpedo, que es la sala de máquinas de popa. Quiero expresarle que es la sala más grande que tiene el buque. De manera que ahí había mucha gente cubriendo guardia. La explosión del primer torpedo, la concusión, el incendio, la explosión en sí hizo que toda la gente que estaba en el compartimento fuera muerta. La primera explosión que hace, digamos, penetra en la sala de máquinas de popa, se confina dentro del buque, dentro del costado, posiblemente por las corazas que tenía a la altura de la línea de flotación, y comienza a acceder hacia arriba. Y entonces va destruyendo cuatro cubiertas hacia arriba. Y destruye material y destruye gente. Material y hombres. Y así llega la concusión hasta el comedor de tropa. En el comedor había gente que estaba tomando la merienda. Declaran, porque han sobrevivido muchos de ellos, que una bola de aire caliente, casi color rojo, comenzó a avanzar hacia ellos. A tal punto que los hombres se tapan la cara con las manos, preservando los ojos, la boca, el rostro. Y la bola de agua, de aire caliente, los atraviesa. Contaban con medias de nylon. Y el nylon se derritió. Y se derritió sobre la piel. El jefe de defensa, que ya, por supuesto, estaba en conocimiento de torpedamiento, me expresa, señor, en este momento, acaba de caer la columna de agua del segundo torpedo que pegó en la proa. El segundo torpedo pega en la proa y corta 15 metros de proa. Lo corta como si fuera un pan de manteca. Y esa proa se va al agua, desaparece. El buque queda 15 metros más corto. El buque no tenía salvación por la forma en cómo se había metido en el agua, como estaba inclinado. Evidentemente, no podía demorar más la orden de abandono. Es ahí que le transmito a mi segundo comandante, que estaba más abajo, abandonar el buque. Es la orden más trágica, más tremenda, que un comandante puede dar. Y en ese momento, en medio de la oscuridad, es cuando siento una voz detrás mío que pega un grito. Pega un grito de, vamos, señor comandante. Que no la reconocí la cara. Tenía la capucha, tenía la parca colocada encima. Y entonces le ordeno, le grito, que se tire al agua, porque era la orden que él tenía que cumplir. Abandonar el buque. Y él me contesta algo que realmente, este, pasado el tiempo, sigo pensando, ¿no?, sobre ese tema. No, señor comandante. Si usted no se tira, yo tampoco. Así fuimos, agarrándonos como pudimos, porque el buque ya tenía como 40 grados de inclinación. Estaba lleno de petróleo en la superficie. Llegamos hasta la prueba. No encontramos a ninguno que necesitara el auxilio nuestro. Es ahí donde, esas fotos famosas, la secuencia de fotos del hundimiento, hay una foto donde se ve el buque y dos figuras humanas en la prueba. Esas dos figuras humanas son el su oficial barrio nuevo y el comandante. No encontramos. No hay una foto namagando. No hay otra foto. No aquí no. No hay otra foto. La secuencia de fotos. No hay otra foto. No tenemos. No hay otra foto. Gracias.